¿Qué es el gobierno de la República? ¿Qué es el gobierno de la República? Para el esclarecimiento de los hechos, el conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables. Y muy especialmente para que se termine todo intento, como hemos visto, de ocultamiento de la verdad y de transgresiones a la ley. Y ratificamos finalmente que seguiremos con nuestro compromiso, con decisión de colaborar activamente en la investigación que lleva el Ministerio Público adelante. Y que exigimos, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, que Carabineros cumpla con igual exigencia de colaboración al esclarecimiento de los hechos. Esto es lo que queremos señalar hoy día como gobierno. Nuestra condena total y absoluta a los hechos y a las conductas abusivas e ilícitas que hemos conocido en la dramática muerte de Camilo Catrillanca. Muchas gracias.